Voy a poner una voz así, y entonces fue cuando le empecé a... Ah, porque ella me dijo, no, no, espérate que está chiquito, está chaparrito, ¿cómo vas a hacer que tengas la vocesota guardentosa? Le digo, pues es el contrario, es ese el contraste que debe haber, ¿no? Tú te lo imaginas, chaparrito chiquito, pues una voz chiquita, pero te imaginas chaparrito chiquito, y te abre así. Entonces, como que me dice, soy, pues sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, si ustedes ven los primeros cuatro o cinco capítulos de Adel, no hablaba como hablo ya de eso, ¿ves? Hablaba así de chiquito, chiquito, está chiquito, me quema, oye, no, la subida. Así hablaba al principio, pero después acabó hablando así, y fue con la personalidad que se quedó, que cortan las palabras, y es un malvado y que se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a guardar aquí, como pañuelo. Tengo un pañuelo muy poderoso, ¿verdad? Está verde porque así es el color, mejor los monos se ve. No vayan a pensar que ni siquiera lo he tocado con mi narizota. Pues entonces, oigan, yo traigo por ahí algo. Mira ella que está muy entretenida ahí sentada, ¿verdad? En vez de estar trabajando aquí. Se supone que ella me iba a entrevistar, ¿verdad? Vente para acá y nada. ¿Qué te pasa, niña? ¿Para eso te pagan? ¿Para que vengas a estar sentada? Mejor bájate ahí. Estaba babeando contigo, ¿qué quieres que haga? Estaba babeando. ¿Le presto el pañuelo? Pues se limpia la baba. Bueno, ahora lo regresamos para que lo laven, por favor. Oye, pero antes de entrevistarte, nosotros teníamos preparados una sorpresa para la gente. Ah, muy bien, ¿qué sorpresa? A ver, que yo tengo... No, no, no. No, 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 no. Ya de hecho, son testigos. Me lo robó. Y enfrente está la delegación. Habla con el pico, ¿no? Sí, habla con el pico, ¿no? A ver, ¿cuál es sorpresa? Tenemos una sorpresa para la gente. Queríamos escucharte cantar, ¿verdad? Querían escucharme cantar. Ya no quieren, ¿verdad? ¿Ah, quieren? Bueno, déjenme decirles que nada más vengo afinado para vals. ¿Les gustaría que cantara un vals? Sí. No, no es cierto. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? ¿Qué vamos a cantar, Mireya? Porque tú también vas a cantar conmigo, me imagino, ¿verdad? ¿Ya quieren cantar a Mireya? Sí. ¿Sí la han oído cantar? Sí. Canta también como se ve. ¿Qué? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Así que, con su permiso voy a tomar un poco de agua porque de los puros nervios de que voy a cantar ya se me secó la boca. Pero yo no voy a cantar, vas a cantar tú porque va a cantar ni más ni menos que nuestro amigo Piel. Así que yo invoco los poderes de los juguetes y quisiera que el señor Carlos II. Vamos a cantar tu amigo Piel. Déjenme decirles que esto es primicia. Woody nunca cantó tu amigo Piel como la van a oír ahora con la música y todo esto. ¿La canta Mr. Popo? Sí. Yo soy tu amigo Piel. Sí. ¿Qué? Yo soy tu amigo Piel de camisanas. ¿Qué? 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 Entonces nos van a poner aquí una pistilla o... Ah, entonces nuestros músicos virtuales. ¿Listos? 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 Pues suelta a la maestro. ¡Bien! Un aplauso para acá en un segundo, por favor. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora cantan conmigo, ¿verdad? ¡Bien! ¿Sí? ¿Se lo saben? ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, prevenidos todos porque vamos a escuchar a Wood interpretarnos un tema muy, pero muy... ¡Bien! ¡Bien! A ver, ¿cómo va la canción? Está muy buena la música. ¡Bien! 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 Es que no es desarrollado el oído del oído... El oído... ¡Bien! ¡Bien! Bueno, si hay música o no hay música, sino para echarme la cabela. ¡Bien! 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 Nos están diciendo que... eh... debido a unos problemas técnicos... míos... ¡No vamos a poder cantar! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Sí! Vamos a poder cantar. No se esponjen... Miren, vamos a seguir platicando y cuando nos digan que ya está la música inmediatamente entramos a correón bailando... Quiero decirles otra primicia, acabo de empezar, estoy viendo ahí al chamaquito ese, bueno ustedes saben que Isabel Martiñón hace Naruto, bueno yo no lo sabía, por eso les estoy diciendo que ustedes lo saben, resulta que también es la voz de Ben 10, y yo acabo de empezar un papel en Ben 10, otra vez, se va a arrancar, muy bien, ahora si ya lo tienen, esta es la primicia, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día, tu te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que, yo soy tu amigo fiel, 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 tienes problemas, yo también, no hay nada que no pueda hacer por ti, y estando juntos todo marcha bien, ves, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, tal vez hay seres, más inteligentes, más fuertes y grandes también, tal vez, ninguno de ellos, ninguno de ellos, te quedan, como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo, no borrará, ya lo verás, no terminará, yo soy tu amigo fiel, 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 que yo había cantado, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, amigo fiel hice un día esa es la que me queda a mí pero si yo soy parece que me están acogotando pero bueno eso es parte de lo que tiene que hacer un actor de doblaje y ahora si espero que se digne la hermosísima mire a entrevistarme supuestamente tenía varias preguntas y es que nos sentemos nos quedamos de pie no, pues nos sentamos si por eso digo no nos sentamos para que salgamos bien los dos que se note que soy más alto que ella porque yo siempre pensé que era más chaparro que ella pero no que se note que soy más alto entonces a ver yo creo que nos preguntamos ¿cómo atraste al doblaje? ¿cómo llegó Carlos II al doblaje? me llevó mi mamá de veras me llevó mi papá la anécdota es esta resulta que bueno no es que estuviera muy chiquito yo ya tenía 26 años pero yo trabajaba en la publicidad en el mundo de la publicidad yo renuncié al trabajo que tenía yo era gerente de publicidad de Vispos CBS que en aquella época se llamaba CBS ahora es Sony Music y yo era el gerente de publicidad pero un día me harté hay dos cosas que yo no soporto de verdad dos cosas que no puedo con ellas los horarios y los jefes si no yo no puedo con eso ni horarios ni jefes de todos los días entonces me harté de estar en el mundo de la publicidad porque ahí en general a menos que tú seas el dueño de la agencia de publicidad y aún así tienes horarios pero yo me harté de eso y dije ya no quiero ya no quiero esto entonces renuncí a mi trabajo platicando con mi padre a la hora de que estábamos comiendo un día me dijo bueno y que piensas hacer le dije pues no sé a lo mejor me gustaría encontrar trabajo dentro de la producción cinematográfica o de teatro o algo así porque resulta que ni